Alex, pues, es uno de los especialistas en soporte técnico, digamos, con WordPress en la empresa donde trabajamos, que es DreamHost. Entonces, lo que él hace principalmente, pues, es ayudar a las personas, que es, pues, justo lo que, digamos, la comunidad está compuesta por personas que usan WordPress. Pues, DreamHost es una empresa que, pues, está, como la mayoría, la verdad, de las empresas de hosting enfocadas, pues, a, pues, a WordPress porque tiene un mercado como gigante, pero, pues, hoy nos viene a platicar un poco de algunas historias, ¿no?, que han pasado. Y, bueno, quiero, como mencionar rápidamente que, justamente, aunque sea una plática tradicional, sí es contenido que no vas a encontrar como en YouTube tan fácilmente. Entonces, es curioso porque, digamos que de la mano de alguien que lo ha vivido ya por años, creo que podemos aprender no solamente como a recibir ayuda, cómo pedirla, etc., ¿no? Entonces, pues, bienvenido, Alex Alejandro Granata. Muchas gracias, Joss. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera charla de la comunidad WordPress Natam. Primero que nada, vamos a hablar un poco de cuál va a ser la dinámica para la charla en general. Como bien Joss dijo, soy soporte técnico para DreamHost. Somos una compañía de alojamiento web. Entonces, primero lo que vamos a hablar es cuál es mi tarea como soporte técnico. Y luego sí, vamos a pasar algunas historias, algunos casos que he manejado a través de los años. Y les vamos a dar un tiempo para que hagan algunas preguntas detrás de cada caso, si lo desean. Y al final de la sesión van a poder hacer preguntas más en general, si quieren. Primero que nada, me presento de manera formal. Mi nombre es Alejandro Granata. Me hago conocer como Alex porque es más sencillo para la comunicación con mis clientes. Tengo 39 años, soy argentino. Llevo 6 años de experiencia, los 6 trabajando con DreamHost. Y de esos 6, los últimos 5 como especialista en WordPress. ¿Cómo somos una compañía de alojamiento web? Nuestra tarea es velar porque el servidor funcione bien, que todo el software dentro del servidor funcione bien. Y si hay algún problema específico con WordPress o alguna de sus partes que ahora vamos a discutir, apuntar al cliente a dónde puede buscar soporte más específico sobre esas partes. Como tal, vamos a empezar con algunas nociones generales de soporte técnico. Como decía, me decía específicamente sobre WordPress. Primero que nada, WordPress es un CMS o sistema de gestión de contenidos en el que un administrador, sea un desarrollador, sea un diseñador, y hace interfaz con WordPress de manera gráfica para diseñar un sitio de manera sencilla en el que no necesita saber sobre código. Si uno lo sabe, puede ayudar totalmente porque puede cambiar y modificar un montón de cosas, pero la idea es que sea para la mayor cantidad de usuarios posible, que sea fácil de usar. Entonces, la información que el usuario le pasa a WordPress, WordPress luego la convierte en código con PHP, un sistema de manejo de bases de datos como MySQL, el mismo servidor web, Apache, Nginx, lo que sea que utilice. Y entre todas estas partes móviles, incluyendo plugins o temas que son pequeñas partes dentro de WordPress, eso genera una página en código HTML, que es lo que termina viendo el visitante a la página. ¿Sí? Como explicaba, nuestra tarea principal es velar que el servidor esté funcionando. Si en algún caso viene algún cliente porque algo no está funcionando, en general podemos decir que hay una de esas partes que se rompe, y la idea es encontrar cuáles para encontrar la solución. Hasta este momento, si alguno tiene alguna pregunta, siéntase libre de hacerla. Dale, dale. Perfecto, seguimos adelante. Entonces vamos con el primer caso. ¿Sí? Un día llega un cliente, nosotros, uno de nuestros planes, el plan Premium, permite generar un sitio de pruebas, o sitio de staging, con un par de clics en nuestro panel de control. Vino el cliente, generó su sitio de staging con un par de clics de manera normal, todo funcionaba perfecto. ¿Sí? Hasta ese punto va muy bien. La idea de este sitio de staging, es que son dos copias iguales del sitio, en las que uno puede modificar la copia de staging, sin que la copia en vivo se vea afectada. Generalmente se usa para probar actualizaciones, generar cambios de temas, cambios visuales muy grandes, para no molestar en el sitio en vivo. Y si todo funciona, lo publican al sitio en vivo. Este día, como decía, el cliente viene con la creación del sitio de staging, que funciona perfectamente, el sitio en vivo le funcionaba de manera correcta, pero luego de generar el sitio de staging, lo que vio es que el sitio en vivo se mostraba de manera insegura. Le daba una alerta que no le permitía ver el sitio, porque su certificado de seguridad no estaba al día. Sin embargo, el cliente lo que decía era que eso había sido por la generación del sitio de staging, y estaba bastante molesto, porque nadie le había avisado que generar un sitio de staging iba a romper su sitio. Bueno, lo primero que hice fue revisar el sitio, de mi lado se veía perfecto, cargaba, estaba seguro, no había ningún tipo de problema, revisé registros de errores en el servidor, a ver si el servidor detectaba algún problema con PHP, con MySQL, con algún plugin, estaba todo limpio, y el servidor no mostraba ningún tipo de problema de utilización, no estaba sobrecargada la RAM, no estaba sobrecargada el procesador, funcionaba todo bien. Y en nuestro sistema de chat, yo puedo ver alguna información del cliente, y una de esas piezas de información es qué sistema operativo está usando. Y en este caso, estaba usando una distro de Mac, un poco antigua. Esto es importante, porque justamente el problema era que se veía que localmente el sitio no cargaba por ser inseguro. Y nosotros por experiencia sabemos que desde el 2020, la autoridad que genera los certificados que nosotros le proveemos a los clientes, hizo un cambio en la encriptación en sus certificados intermedios, lo que terminó provocando que varios navegadores antiguos no pudieran leerlo. Entonces, por el hecho de estar usando una distro antigua de Mac, y el cliente decía que el problema era específicamente con Safari, que es el navegador integrado en Mac, daba la idea, me generaba a mí la idea, de que el problema era local. Entonces, acá viene uno de los enemigos del soporte técnico, que son los sesgos de confirmación. Como tal, el cliente tenía su sesgo propio de que el general del sitio de staging le había roto el sitio en vivo, y yo por mi lado tenía mi sesgo de confirmación de que el problema era local, por un navegador antiguo. No había información que ayudara a llegar a una conclusión mucho más grande que esa. Pero como el cliente estaba molesto, decidí pedirle otra vez que revisara si el sitio le cargaba. Y efectivamente, esa vez fue, intentó, y le funcionó. Me confirmó, sí, carga el sitio. Refrescó una vez más, y ya el sitio le dejó de cargar. Entonces, lo intenté desde mi lado, y efectivamente, el sitio no me cargó a mí. Lo que me daba otra idea ese momento. Entonces, justamente una de las cosas que puede pasar, lo mejor que pueden hacer, en realidad, es tratar de romper esos sesgos de confirmación de ambos lados. De nuevo, el cliente estaba enojado, seguro de que le habíamos roto el sitio. Yo tenía la información para apuntar que era un problema local, sin embargo, no lo fue. Ahora, ya estando en tierra común, hice una revisión más de los registros DNS del cliente. Esto que ven en pantalla es un sitio público que todo el mundo puede utilizar para revisar los registros DNS de un sitio, de un dominio, que es básicamente lo que le dice a los navegadores web dónde pueden ubicar un sitio como tal. Y el problema en este caso es que el cliente tenía su dominio de esta manera, con estas tres entradas que ven en pantalla, que son los registros nameserver de Dreamhost, y a la vez tenía otro conjunto de dos nameservers de otra compañía de alojamiento. Entonces, lo que estaba pasando era que tenía el dominio apuntado a dos servidores distintos. Uno funcionaba, el otro no. Utilizando un screenshot que mostraba el problema, se lo envié, le expliqué, mira, acá tiene el problema, entre en esta página web, va a ver esto, eso lo que muestra es que tiene este problema. El cliente siguió insistiendo por un rato que por qué había pasado eso al generar el sitio de staging, le expliqué que no, que los registros DNS no cambian por eso, y sobre todo haciendo hincapié en que el dominio estaba registrado con la otra compañía, por ende, la otra compañía es la que rige los registros DNS, entonces, por favor, vaya a la otra compañía, borra los registros DNS extra, y el sitio no va a funcionar. Y de inmediato, el sitio comenzó a funcionar, el cliente cambió totalmente su enfoque, me agradeció, y se fue feliz. Entonces, es eso, no se dejen llevar por los sesgos de confirmación, traten de hacer la mayor cantidad de preguntas, de tratar de, digamos, romper su propia hipótesis una vez que llegue a la primera, y si el problema es así, el mismo, la misma hipótesis se comprueba, bueno, ahí ya pueden decir que ya encontraron la solución. Me gusta, me gusta Alex, que empezaste con un problema, digamos, que es de las dos partes, o sea, no es nada más como el que está atendiendo, sino también el mismo cliente, a veces por querer ayudar, pues, te puede llegar a confundir, ¿no? Entonces, como parte de la experiencia de saber ayudar, escuchar, tener como, digamos, un orden para poder, como, trabajar. Quería preguntarles que, bueno, ya somos bastante más conectados, si hay alguno que ha dado soporte técnico, o ha recibido soporte técnico con WordPress, ya sea que hayan hecho páginas web, o que trabajen en alguna empresa, ¿no? Con algún producto, ¿no? Relacionado con WordPress. En esta ocasión, este primer problema no era tanto como de WordPress, pero también me gusta eso, digo, hay que hablar también de las plataformas sobre las cuales se monta WordPress, ¿no? Que es la plataforma, pues, web, ¿no? El servidor web, o en este caso también, desde más atrás, que es como los dominios, como una mala configuración te puede llevar a que, pues, no puedas ni siquiera empezar a usar los servicios, ¿no? Y también, si alguien tiene alguna pregunta, pues, la pueden ir dejando, por favor, ahí en los comentarios. Creo que podemos pasar al segundo caso mientras. Bueno, perfecto. Vamos con el segundo caso, entonces. Este sí ya es un poquito más relacionado con WordPress, perdón por la trampa en el primero, pero era algo que quería establecer. En este caso es un cliente que venía con dos sitios en WordPress, con una configuración prácticamente copiada, tenía los mismos plugins, utilizaba el mismo tema, simplemente se veían de manera distinta y tenían contenido distinto, pero funcionalmente eran como una unidad hasta cierto punto, tenían la misma configuración. Entonces, uno de los servicios que nosotros tenemos en nuestro panel, que es algo que es bastante común hoy en día, no vamos a sonar la trompeta de nadie, es que ponemos un botón en nuestro panel al lado de cada dominio que le permite al cliente acceder directamente al panel de administración de WordPress de su sitio. ¿Sí? Ahora, en este caso el cliente presionaba el botón y ninguno de los dos sitios ingresaba, simplemente le mostraba la pantalla de acceso, no le mostraba ningún tipo de error. En términos bastante simplificados, esto funciona de la siguiente manera, hay un plan instalado que genera unos tokens o llaves que toman información de la base de datos para ubicar la dirección de acceso al sitio, que está justamente guardado en la base de datos, y con eso genera una llave de único uso que le permite al usuario acceder sin necesidad de poner su usuario y contraseña. Como solamente se puede acceder desde el panel, el cliente esencialmente ya ingresó su usuario y contraseña una vez, para simplificarles un paso, esto ayuda. Entonces, en este caso, no funcionaba con ninguno de los dos sitios que estaban configurados igual, de la misma manera, y normalmente en esos casos lo que se ve es que los tokens o las llaves que genera el sistema no funcionan de manera correcta, entonces se tienen que generar manualmente unos minutos. lo intenté con uno de los sitios, no funcionó, ingresé a los registros de errores y si bien había varias notificaciones, no había nada en específico que apuntara a algún error con algún plugin, errores de memoria ni nada parecido, el servidor funcionaba perfecto, prácticamente lo mismo que en el otro caso, no había nada que realmente apuntara algún problema. Ahora, puede haber plugins que tengan problemas, que generen conflicto con otros plugins, y un plugin que tenía instalado en ambos sitios el cliente era un plugin de seguridad, que lamentablemente a veces son demasiado seguros y pueden llegar a generar este tipo de bloqueos en cosas mínimas que no necesariamente van a afectar la operación, pero sí puede afectar un poco a la administración del sitio. Simplemente corrí un respaldo de la base de datos para no generar ningún tipo de cambio brujo en el sitio, intenté desactivar el plugin de seguridad con la bendición del cliente y generé tokens nuevos, seguía sin funcionar, ya me estaba quedando sin opciones, intenté activar el modo debug de WordPress, seguía sin encontrar errores que apuntaran a algo que ayudara y ya llevaba suficiente tiempo intentando solucionar el problema y no le encontraba no encontraba que más revisar. Por suerte nosotros tenemos acceso a una sala en común en Slack compañeros que trabajan en la misma línea y podemos solicitar asistencias en estos casos. Pedí asistencia, expliqué qué pasaba en el caso, vino un compañero con una mirada fresca y por una de esas casualidades se le ocurrió revisar los cronjobs. Estos cronjobs son unas tareas automatizadas que genera WordPress en el servidor que sirven como para limpiar caché automáticamente para borrar líneas transitorias en la base de datos si alguno configuró posteos o páginas para publicarse en algún momento en específico estos trabajos se encargan de hacerlo son esencialmente tareas agendadas para correr automáticamente en algún momento y mi compañero se dio cuenta que había dos de estas que estaban trabadas que no habían corrido tiempo y lo primero que vimos era que eran relacionadas a un plugin de caché que es muy utilizado normalmente que es Lightspeed Cache este plugin generalmente se usa como caché de archivos si caché una copia del sitio en el servidor para entregarlo más rápido entonces deja una carpeta en el servidor donde están esos archivos ubicados y esa carpeta yo no la veía por ningún lado bueno en este caso se dio la casualidad que después de ejecutar estos cronjobs manualmente el sistema de ingreso automático empezó a funcionar ¿Por qué? porque en este caso particular el cliente estaba usando Lightspeed Cache para generar lo que se conoce como un caché de objetos es en vez de guardar archivos ya procesados para el sitio lo que se encarga es de guardar consultas comunes que se hacen a la base de datos del sitio para acelerar ese proceso entonces el problema esencialmente de manera súper simplificada era que la base de datos tenía guardado en este caché una consulta que decía que la dirección de ingreso estaba en un lado y el sitio la tenía realmente en otro entonces hasta que ese caché de objetos fuera limpiado no iba a funcionar el botón de ingreso automático lo limpiamos revisamos si había sido algún tipo de problema de algún error en el sitio que no corrieron esos esos trabajos agendados no fue así simplemente fue una configuración de nuestro lado la cambiamos y todo siguió funcionando en su curso normal esto fue hace aproximadamente 15-20 días el cliente no ha vuelto así que evidentemente fue efectivo y todos contentos cada uno por su lado no hubo ningún tipo de problema entonces la lección digamos en este caso es si tienen acceso a ayuda utilícenla en mi caso en particular un compañero sin embargo el trabajo de soporte técnico es un 50% saber y un 50% saber buscar dónde está la información pueden utilizar Google pueden utilizar un recurso humano pueden utilizar Wordpress.org inclusive para algunas cosas los foros todo no tengan miedo de preguntar si no saben algo así preguntando cosas es que uno aprende y se da cuenta de usos poco comunes de ciertas cosas sí antes de la sesión hablaba con Alex y me contaba que algunas veces cuando él digamos realiza la pregunta en un tema como digamos tan técnico como este es que se va dando cuenta de la respuesta o sea como el hablar como en voz alta te ayuda como a procesar y a encontrar ¿no? que es lo que a veces le pasa como también a los desarrolladores que si no saben alguna cosa como del código de repente te recomiendo mucho salirte como de esa zona respirar dar un paseo y mágicamente llega la respuesta pero la verdad es que la elección de buscar ayuda es muy buena tengo una clienta que digamos que nunca había pedido ayuda en WordPress en la comunidad o en los foros y creo que es muy bueno fomentar esta ayuda porque cuando uno pide ayuda en los foros más que en estas plataformas muy cerradas como chats lo que pasa es que terminas ayudando a otros que tienen el mismo problema entonces eso es muy bueno realmente tener como una documentación pública de los problemas de hecho una de las fuentes también que se usa mucho al dar soporte justamente son los foros pues abiertos el mismo Google o sea siempre te va a ayudar como a conocer muchos de los trends ¿no? por más complicado que sea un problema podemos ayudarnos ¿no? entre todos quiero leer rápidamente cómo va esto hay algunas preguntas que si la respuesta es muy larga pues las vamos a ver al final pero igual si hay alguna que te suene Alex por favor por ejemplo nos pregunta Alejo que por qué un sitio WordPress en un hosting funciona bien y en otro espacio del mismo hosting puede funcionar diferente para peor qué variables se deberían de tener en cuenta para buscar una solución o pedir una solución y justamente el kin ya le responde un poco ¿no? le dice esto puede deberse a caché plugins y temas número de visitas mal configuración de WordPress en los límites de memoria como un descarte rápido ¿no? entonces también responde si no existe un problema ah bueno esa es otra otra pregunta perdón ¿quieres comentar algo al respecto Alex? sí una respuesta rápida para eso es inclusive distintos planes de alojamiento dentro de la misma compañía tienen distintas configuraciones no estamos hablando solamente de límites digamos visibles para el usuario sino de un poco de fine tuning como se le llama de ajustes mínimos en el fondo que permiten que ciertas herramientas dentro del servidor funcionen de tal o cual manera por ejemplo justamente el plan premium que tenemos nosotros está específicamente configurado para funcionar bien con WordPress sin embargo hay configuraciones muy específicas de WordPress mismo hablando de plugins y demás que puede que no ejecuten tan bien en ese plan y si en un plan considerado más bajo porque elimina esas cosas del medio justamente estamos hablando de caché el web server que se utilice Apache o Nginx que tienen configuraciones muy distintas y puede que inclusive ese intento de ajustar las varas mínimamente termine yendo en contra de la configuración particular de tu sitio lo mejor que siempre se puede hacer en esos casos en particular que ves diferencias en el mismo servicio de alojamiento es contactarte con el soporte técnico y tenerles un poco de paciencia porque a veces es una cuestión de consultar entre distintos departamentos para que encontremos cuál es el clavo que está dándole duro al sitio a mí me pasaba por ejemplo que nunca pedí ayuda al soporte por ser más como programador entonces pero el pedir ayuda siempre va digamos a ayudar a otros siempre o sea vas a detectar estas como trends y es muy muy bueno bueno la otra pregunta soy un estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas y estoy aprendiendo con visual studio code pregunto es compatible bsc con wordpress y ya también el que nos responde un poco que no existe un problema con visual studio code ya que es para editar configurar crear códigos y desarrollar algo que quieras decir siempre y cuando no sabría responder con exactitud pero a la larga siempre que termine generando algo en código php debería funcionar con wordpress y lo bonito que también es código muy muy abierto muy fácil como de editar bueno también Jonta nos dice mucho cliente aún no es consciente de la comunidad tan enorme que tenemos en wordpress estoy totalmente de acuerdo otra pregunta sabes si se puede hacer una integración de un wordpress a un vtext o conoces algún caso vtext particularmente no generalmente nosotros justamente tratamos con clientes más del lado del diseño y no tanto del desarrollo entonces generalmente toman lo que viene desde la caja y se arreglan con eso hay muy muy pocos casos en los que tengamos gente que quiere venir a instalar software adicional o hacer integraciones con software externo y demás son relativamente pocos así que no te sabría decir con exactitud bueno y nada más para complementar según entiendo DSC no reconoce algunas funciones de PHP dice Lidia y pues dice es más que todo configurar bien el editor ¿no? Yonta bueno pasamos al siguiente caso por favor vamos al último caso entonces y bueno este vamos a ponerla corta es un caso un poco más abstracto complicado de explicar así que en este caso no va a haber nada de imágenes vamos a estar ahí de hecho inclusive lo que voy a hacer es dejar de presentar para que no estemos viendo esta imagen nomás todo el tiempo este termino de compartir y seguimos discutiendo el caso entonces en este momento en esta coyuntura temporal estábamos moviendo un clúster de servidores que tenía hardware antiguo estábamos moviendo todos los sitios alojados en ese clúster a hardware más nuevo este cliente en particular tenía un sitio que simplemente rastreaba información de ligas infantiles de fútbol en su zona y tenía una página en particular dentro del sitio que tenía una tabla de posiciones y resultados que se actualizaba en tiempo real bien luego de hacer el movimiento el sitio estaba funcionando algo lento el cliente se contacta con nosotros vemos cuestiones generales y como tenía algunos problemas con algunos plugins para actualizar no estaban bien configurados los límites de PHP por haberse movido al servidor nuevo cuestiones relativamente sencillas que fueron tomando tiempo porque eran varias juntas pero se solucionó y el sitio en general funcionaba muchísimo más rápido en el servidor nuevo sin embargo al probar esta página en particular donde veía la tabla de posiciones y demás tardaba muchísimo en cargar esa página muchísimo más tarde nos enteraríamos que el problema era que esa página tomaba información de una base de datos y ya vamos a discutir exactamente cuál era el problema con esa base de datos entonces lo primero fue empezar a revisar si había algún tipo de error en los registros no había error mientras cargaba la página no se veía sobrecarga en el uso de recursos del servidor de hecho en ese caso estuvimos participando entre cuatro o cinco agentes en colaboración tuvimos uno de nuestros capitanes de equipo también contactando estuvimos hablando con operaciones hubo muchas manos metidas y no lograbamos dar con el clavo lo primero que pensamos era que como en el servidor antiguo corríamos MySQL versión 5.7 y en el nuevo corríamos versión 8.0 ya habíamos tenido varios problemas con la conversión de el grupo de caracteres que utilizaba entonces teníamos que correr una conversión manual para que la base de datos se actualizara al formato nuevo lo intentamos no ayuda bueno seguimos buscando seguimos buscando y en ese momento el cliente nos explica que esa página había sido codificada por el cliente particularmente y que utilizaba un archivo para conectarse a esa base de datos que estaba metido en un subdirectorio dentro del servidor o sea que no utilizaba la misma configuración de WordPress para conectarse a su base de datos y nos terminamos dando cuenta que se conectaba a una base de datos en otro servidor de nuevo este cliente era parte de nuestro plan premium en ese plan solamente le damos acceso a una base de datos porque es un sitio por servidor un sitio una base de datos todo corriendo en el mismo servidor para que tengan más velocidad las consultas generales bueno se dio la casualidad de que la base de datos de esta página estaba alojada en un servidor compartido porque el cliente tenía otros planes activos en la cuenta que estaba alojado en un data center en la costa oeste de Estados Unidos y el servidor nuevo estaba alojado en un data center en la costa este de Estados Unidos entonces había muchísimo retraso en enviar las consultas en el interín intentando solucionar las cosas reactivamos el sitio en el servidor viejo que funcionaba más lento a niveles generales pero la página en vez de tardar 10 segundos esa página en particular en vez de tardar 10 segundos tardaba 3 probamos un montón de cosas y bueno cuando nos dimos cuenta del tema del servidor lo único que hicimos fue hablar con el cliente explicarle la situación tenemos que mover este sitio a un data center en el oeste sin embargo por favor tenga en cuenta que la configuración ideal es que consolide la base de datos para que corran en el mismo servidor si no va a tener algún retraso en la comunicación en definitiva moverlo moverlo a un servidor distinto en el mismo data center funcionó de cargar en 10 11 segundos esa página interna en particular pasó a tardar dos segundos y medio tres cargando toda la lista de resultados tablas de posiciones y demás y el cliente quedó contento en definitiva esto también es un poco de colaboración y lo importante fue que teníamos información faltante que el cliente nunca nos dio y que honestamente a nosotros nunca se nos pasó por la cabeza no había ninguna indicación en la configuración del sitio y no vimos indicios tampoco en la estructura de los archivos de WordPress como para decir acá hay algo codificado a mano que pueda modificar esa página en particular cuando nos lo contó bueno y ya nos dimos cuenta un poquito de donde estaba el problema ubicamos la base de datos ubicamos la información para la conexión y pudimos resolverle el problema pero fue un caso que nos tomó creo que aproximadamente tres horas en idas y vueltas tuvimos como 40 minutos en chat después enviándole tres, cuatro correos un trabajo bastante grande pero se solucionó sí como dice aquí Rodolfo Álvarez los errores de capa 8 siempre haciendo de la suya los errores pues provocados por los humanos bueno aquí quiero comentar cómo es importante la documentación tanto en WordPress como en el software en general porque cuando uno pide como un código a la medida pues digamos no está acostumbrado a dejar como estas pistas o este rastro de que hay algo que pudiera digamos no funcionar al 100% entonces este trabajo de investigación es como raro de hacer más en sitios como WordPress nos tiene acostumbrados a que funcione generalmente bien o fácil digamos de detectar pues pasa que si hay estos códigos o estas conexiones más especiales suelen ser las que a veces dan más problemas ¿no? Paula Zorro nos pregunta ¿qué hacer cuando migras a otro proveedor y te encuentras que la codificación UTF de la base de datos de origen es distinta al server de destino? son preguntas de alto nivel ¿eh? me gusta a este punto si mal no estoy WordPress inclusive está haciendo el cambio de la codificación lo está actualizando al formato nuevo automáticamente se hace al nivel de MySQL obviamente pero WordPress manda la orden si estás utilizando una versión muy antigua de WordPress por ahí pasar de golpe a una de las más nuevas para que pase esto no sería el ideal pero siempre de nuevo lo mejor que puedes hacer es cuando no estás seguro de cómo hacer eso si contacta a tu soporte técnico porque ellos puede que tengan ya casos registrados y tengan algún script preparado o tengan alguna herramienta interna ya desarrollada que les permita hacer esa conversión en un momento por vos el problema es que por ejemplo Paola que yo sé que trabaja en una universidad a veces tú eres el soporte técnico a veces no hay realmente quien no ayude entonces esos casos pues es apoyarte justamente como en la comunidad la comunidad que ya otra cosa de eso digamos la conversión de la codificación sé que se puede hacer algo para reemplazar digamos los caracteres o sea correr un script pero si es algo muy técnico que hay que hacer como pues obviamente el respaldo de la base de datos y hacer tus pruebas pero si las nuevas versiones ya no tienen como tanto ese problema generalmente ya hay menos casos de esos y generalmente tratan de hacer la recodificación el mismo WordPress y bueno reforzando eso justamente aprovechemos que WordPress es open source y al ser open source hay una comunidad enorme por ahí al principio mencionábamos mucho que no se encuentran este tipo de cosas en tutoriales de YouTube como también puede ser que no encontremos el caso tal cual tenemos en Stack Exchange pero siempre pueden ser guías para darles ese puntapié que les enciende el foquito y les permite generar una idea revolucionaria para solucionar su problema y bueno Gustavo dice te felicito Alex por tu vocación de servicio tendría que ser común que el soporte como Alex pero no lo es por fin un soporte que no le echa la culpa al desarrollador de los problemas de WordPress si yo creo que hay de los dos lados los programadores que le echan la culpa a WordPress y también los de soporte que le echamos la culpa a los desarrolladores entonces si es más bien como tratar de crear pues esta comunidad con las mejores prácticas sé que a veces es difícil como aprender a desarrollar pues de una forma como más compatible etcétera pero pues para eso son estos espacios que hoy siento que tocó muy muy técnico si alguien de verdad tiene alguna duda por favor la suelta no sé si quieras como digamos cerrar con algo más Alex muchas gracias bueno generalmente a ver hay cosas muy sencillas que uno por ahí puede probar de su lado cuando tiene algún error que sé que puede sonar cliché pero el probo a encenderlo y apagarlo generalmente es una buena solución y muchas veces los problemas más más simples si el sitio está dando algún error es el hecho de que puede haber conflicto de plugins algún plugin que no fue actualizado es muy común ver un cliente que viene con un mensaje de error en su sitio hermoso que le dice tiene un error fatal y el cliente viene y da su frase de cabecera corro a este sitio hace tres años no lo toqué en un año ¿por qué no funciona? y como WordPress es una máquina viva y todas sus partes pequeñas también están vivas justamente el no tocarlo durante mucho tiempo lo lastima mantengan sus sitios lo mejor que puedan actualicen plugins traten de estar al tanto con notificaciones de vulnerabilidades nuevas posibles bugs con releases de plugins hay muchísimos muchísimos recursos que puede ser abrumador pero también tienen en la comunidad para que los ayude a navegar y efectivamente sí Paula que si tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de los casos más típicos los casos más típicos suelen ser mi sitio está muy lento bueno está corriendo plugins o temas que son muy pesados en un plan que no le da tantos recursos o mismo tiene varios plugins que no actualiza hace tres años pueden tener una base de datos muy grande hay muchísimos usuarios que toman a WordPress en general un poco como si fuese un juego de Lego armo desarmo meto cosas saco cosas y la gente no tiene esa noción y generalmente uno como usuario común tampoco la tiene muy presente que el hacer eso deja un montón de residuos en el fondo que puedan terminar generando problemas a la larga entonces tratar de utilizar lo menos posible lo más ligero posible es una buena solución y los plugins son sí hemos tenido clientes en servidores compartidos con recursos cursos bajos por ser compartidos que venían con listas de 120 plugins activos y es como bueno lamentablemente su sitio está utilizando muchísimos recursos por favor reduzca un poco su huella de utilización más plugins que las playeras de las WordCamps que nos compartían y sí Teresa efectivamente hay casos en los que al actualizar un plugin se puede generar conflictos con otro plugin ya existente o que inclusive ese nuevo release del plugin traiga algún tipo de problema de hecho hace relativamente poco hubo un problema que a nosotros por suerte no nos afectó tanto que había una actualización de WhoPay que no funcionaba bien con otro plugin de pago que en este momento no me acuerdo cuál era tuvimos 4 o 5 casos en el mismo día y la solución era justamente volver atrás la actualización de ese plugin o instalar un parche que habían dejado limpio por ahí hasta que dieron el release oficial como 4 o 5 horas después pero sí cuando tienen muchas actualizaciones pendientes para hacer lo mejor es siempre 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 tener un respaldo de la base de datos siempre bueno Alex que te parece si cerramos con esta última pregunta de cómo manejas cuando el cliente no quiere actualizar su versión de PHP que generalmente es de lo más problemático y la versión en la que corre el sitio ya quedó obsoleta y eso va a depender un poquito de las políticas que tenga la compañía de alojamiento en nuestro caso en particular estuvimos durante mucho tiempo pensando que íbamos a completamente desinstalar PHP 5.6 7.2 7.4 y vamos a dejar del 8 en adelante esto es una cosa que vinimos hablando por 2-3 años a la larga se terminó decidiendo que se iba a agregar un servicio extra para dar soporte extendido de PHP a versiones viejas y se permitió permanecer con 7.4 y 8.7 como versiones fuera de soporte digamos eso le agrega un cargo extra si el cliente quiere quedarse con ese cargo perfecto sí hacerlo usted lo va a pagar no tenemos problema sin embargo siempre se le explica lo mejor que puede hacer es actualizar la versión de PHP porque le va a dar mejoras de seguridad mejoras de performance y le va a garantizar que hay un grupo de gente que está detrás de todo eso que está trabajando activamente en eso si usted decide trabajar con un sitio bastante antiguo porque tiene algún plugin o algún tema que le desarrolló alguien en 2010 y le cobraron 900 dólares y no lo quiere tirar a la basura perfecto pero tiene sus riesgos nosotros le cobramos esos 5 dólares porque puede llegar a pasar algo es su decisión si lo quiere hacer lo hace si no lo quiere hacer es bueno el sitio en algún momento va a dejar de funcionar porque eventualmente esas versiones inclusive van a salir fuera de ese soporte extendido y se queda sencillo uno no puede hacer mucho más que explicar a veces se le explica las ventajas y las desventajas y el que elige siempre es el cliente uno no puede forzar a alguien a tomar una decisión sí y bueno ya nada más para cerrar este comentario de Rodolfo es importante resaltar la responsabilidad del desarrollador desarrollar con las correctas prácticas para evitar estos problemas de compatibilidad de PHP por falta de compatibilidad de temas y plugins pero aquí también hay un caso sobre todo creo que en Latinoamérica no se da mucho digamos esta venta como del mantenimiento digamos de los sitios o sea quien desarrolla a veces deja como abandonado el sitio lo vende y ya y entonces a veces el problema pues ya recae en digamos en quien está hospedándolo justamente entonces bueno muchísimas gracias Alex gracias a todos nos quedamos un ratito más después pero terminamos la grabación gracias pues por visitar o por estar en esta primera meetup virtual de WordPress Latam muchísimas gracias a todos por prestarnos un rato de su atención por escucharnos espero que les haya sido de provecho y los esperamos de vuelta en próximas meetups gracias 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 por ver el video.